Una vez más contamos con la presencia de David Fox. ¿Qué tal David? Hola, gracias. ¿Qué nos vas a mostrar en este vídeo? Bueno, este va a ser un interesante vídeo sobre el cartucho remoto Fit4, sobre sus dos lógicas de bloqueo, push-to-lock, push-to-unlock, veremos cómo ajustarlas y también veremos todas sus compatibilidades a nivel de dos y tres posiciones, con qué mandos son y no compatibles y lo vamos a ver y resolver todo en este vídeo. Pues muchas gracias, cuando quieras podemos empezar. Vamos allá. Los cartuchos hidráulicos Fit4 remoto, como sabemos, los podemos tener en dos lógicas de bloqueo, pulsar para bloquear, push-to-lock, y pulsar para desbloquear, push-to-unlock. Si tenemos un cartucho, aquí tenemos desmontado, un cartucho Fit4 que tenemos en la mano, que no tiene sistema remoto, para convertirlo en sistema remoto, en muchas ocasiones hemos pensado que simplemente retirando estos diales y poniendo el kit remoto sería suficiente, pero esto no es así. Debemos cambiar toda esta pieza que le llamamos Top Cap. Esta pieza superior tiene un U-Cap, tiene una pieza optimizada para el sistema remoto. Así es como habrá que hacer la actualización al sistema remoto. Esta actualización solo lo podrá hacer un servicio técnico Fox autorizado, en cualquier tienda Mammut lo podréis hacer. Si tenemos además un sistema remoto, push-to-lock o push-to-unlock, y queremos cambiarlo, tendremos que cambiar además del kit remoto, que veis que son diferentes, el push-to-lock la salida del cable es hacia la derecha, el push-to-unlock la salida del cable a la izquierda, deberemos cambiar también la mariposa de bloqueo, que está ubicada aquí dentro del Top Cap, pegando con el pistón, ya que existen mariposas de bloqueo de dos posiciones, de tres posiciones, push-to-lock y push-to-unlock. Es muy importante que esta mariposa de bloqueo vaya a juego totalmente con el mando que vayamos a utilizar, ya que si tenemos un mando de dos posiciones, tendremos que utilizar una mariposa de dos posiciones, y si tenemos un mando de tres posiciones, usaremos una mariposa de tres. En primer lugar, vamos a desmontar nuestro sistema remoto Fit4, es tan sencillo como aflojar nuestro tornillo superior, estirar hacia arriba, y ya lo tendremos fuera. Si nuestra horquilla no bloquea y tenemos dudas si el problema viene del ajuste del sistema remoto o bien del propio cartucho, ahora que tenemos desmontado el sistema remoto, bloquearemos la horquilla y con la horquilla bloqueada comprobaremos de que está perfectamente firme, así que nos hemos asegurado de que el cartucho hidráulico funciona bien. Simplemente era un problema del ajuste del kit remoto. Esta primera operación de instalación y ajuste del sistema remoto lo vamos a hacer sobre un kit con lógica push-to-lock. Necesitaremos una herramienta específica que viene en este kit, podréis adquirir en cualquier tienda Mammoth. En este caso, utilizaremos esta de las dos piezas. Esta donde nos indica PL es push-to-lock para este kit. Esta que no indica absolutamente nada será para el contrario, push-to-unlock, y utilizaremos este eje para ajustarlo. El primer paso para la instalación de nuestro sistema push-to-lock será desbloquear la horquilla, abrirla al sentido contrario a las agujas del reloj hasta su tope. Una vez realizado esto, tenemos que preparar nuestro kit push-to-lock. Para hacer el ajuste del sistema remoto introduciremos la herramienta, giraremos al sentido horario 360 grados y bloquearemos. Y aquí la tendremos preparada. Ahora solo nos falta colocar nuestro kit preparado en la horquilla. Para ello, tenemos que saber hacia dónde vamos a orientar la salida del cable hacia la 1 o hacia la 7. En este caso, vamos a elegir a la 1. Alinearemos perfectamente nuestra herramienta con el hexágono del cartucho y lo deslizaremos hacia abajo. Así, ya tendremos nuestro kit instalado. Vamos a poner la tapa del regulador de compresión en baja velocidad y el tornillo. Pondremos el dial de regulación, apretaremos y de esta forma tan simple ya hemos ajustado nuestro sistema remoto Fit4 push-to-lock. Para terminar y que la bici quede funcionando solo nos falta conectar el cable al mando. Nos aseguraremos de que toda la funda está muy bien conectada. Cortaremos el cable sobrante, le pondremos un terminal y ya podremos probar que funciona perfectamente nuestro sistema remoto. Ya hemos terminado el ajuste del sistema push-to-lock. Ahora vamos a hacer lo mismo con el sistema push-to-unlock. Nuevamente tenemos la horquilla sin el kit remoto y el primer paso será bloquear la horquilla para este push-to-unlock porque la horquilla va a estar bloqueada y pulsaremos para desbloquearla. Nuestro kit que será con la salida al sentido contrario. Cogeremos nuestra herramienta para push-to-unlock, la introduciremos y la precargaremos también pero fijaros que en este caso es al sentido antihorario. La salida del cable la haremos muy pegada al tubo para que se esconda y quede muy muy camuflada. Alinearemos la herramienta con el hexágono del cartucho de la horquilla y ya nos quedará perfectamente ajustado. Para terminar el ajuste de nuestro sistema push-to-unlock pondremos el regulador de compresión de baja velocidad y ya lo tendremos ajustado. Vamos a instalar el cable. La conexión del cable es muy sencilla, nos tenemos que asegurar de que toda la funda encaja perfectamente. Cortaremos el cable sobrante. Para terminar pondremos el terminal de protección y ya tendremos nuestro Fit4 push-to-unlock perfectamente ajustado. Con esto acabamos el vídeo de hoy y esperamos que os haya gustado.